Si te quieres ir a vivir como un inglete va a Londres con toda tu puta madre Y si quieres ir a vivir como un inglete va a comer brownie, el quinto carajo Vibra el Tapaño, Vibra el Tapaño y a mamarla Vibra el Tapaño, carajo Vibra el Tapaño y a mamarla Vibra el Tapaño y a mamarla Si te quieres ir a vivir como un inglete va a Londres con toda tu puta madre Carajo, y eso es lo que hay Y si quieres ir a vivir como un inglete va a comer brownie, el quinto carajo Quinto, 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 quiti, quinto, 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 carajo Vibra el Tapaño, Vibra el Tapaño y a mamarla Vibra el Tapaño, carajo Vibra el Tapaño y a mamarla Vibra el Tapaño y a mamarla Vibra el Tapaño Vibra el Tapaño y a mamarla Vibra el Tapaño, carajo Vibra el Tapaño y a mamarla Y a mamarla Y a mamarla Y eso es lo que hay Y a mamarla Y a mamarla Y eso es lo que hay Y a mamarla